Una razón Sin duda aún te amo es poca cosa Una canción me inspiras un recado en cada hoja Un corazón perdido con tu voz tan melodiosa Comparo tu belleza con los pétalos de rosa Con solo oír tu voz y al instante me enamoras Y siento el corazón palpitante a cada hora Con ese ser que tienes a cualquiera se le antoja Besar tus tus labios y tu cara, tu cara hermosa El amor no es prohibido, ya lo sabe la gente Que te ame demasiado, no es que yo sea un demente No niego que de ti yo estoy enamorado Y que me vuelvo loco Cuando me ven tus ojos Me siento enamorado Ay, chiquita Cuando me ven tus ojos, mija Me acelgas la mirada con la luz que hay en tus ojos Mi corazón palpita y hasta me pongo nervioso La brisa de tu pelo y el hermoso boqueteo Son parte de mi antojo y de cuanto te deseo Mujer encantadora, tú la dueña de mis sueños ¿Quién se roba mis noches y es parte de mis estrenos? Aunque no estés conmigo, no es malo amar en silencio Mi corazón es tuyo y para mí yo soy tu dueño El amor no es prohibido, ya lo sabe la gente Que te ame demasiado, no es que yo sea un demente No niego que de ti yo estoy enamorado Y que me vuelvo loco Cuando me ven tus ojos, me siento enamorado Cuando me ven tus ojos, me siento enamorado